Gastón Domínguez, que es el candidato en cabeza de la lista del Frente de Izquierda. Le voy a decir a él que me corrija si se denomina así la lista. Frente de Izquierda y los trabajadores. Gastón Domínguez, en cabeza de la lista, lo acompañan. Marcela Pascuzzi, en segundo término. Rudy Saiz, en tercer término para el Consejo Deliberante. Y luego están Marina Román, en cuarto término. Ezequiel Valenzuela, Daniela Pascuzzi, Rodrigo Díez, Elsa Créder, Agustín Cansado, concejales titulares por la lista de la izquierda. Concejales suplentes, Elia Soledad Curruinca, Fabricio Díez, Esther Domínguez, Marcos Fernández, Adriana Peralta y Gustavo Sabatini. Todos concejales suplentes. Consejeros escolares titulares, Federico Garay, Janina Domínguez, Axel Lustó y consejeros escolares suplentes, Lara Yael Hernández, Manuel Langeleim, Langeleim, digo yo, como leo acá, Langeleim. Elba Iglesias. Bueno, esta es la lista de la gente de la izquierda en Tres Arroyos. Así que voy a hablar con Gastón Domínguez, que lo tengo allí en línea. Hola, Gastón, buenas noches. Un gusto saludarte y, bueno, bienvenido. Te recibimos y te queremos presentar hoy en sociedad, por lo menos con nuestra audiencia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, Gastón. Un saludo a todos. Bueno, primero que nada, felicitarte por la candidatura. Contale a la gente cuántos años tenés, de dónde sos, dónde vivís, a qué te dedicás. Bueno, lo que vos quieras contarnos para que la gente te vaya conociendo. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Gastón Domínguez. Yo soy de la localidad de Copetonas, tengo 42 años, me dedico, trabajo en la construcción, soy albañil, albañil, plomero, electricista, un poco de todo, como en las localidades que hay que abrir un poco el abanico. Y, bueno, también soy estudiante de profesorado de historia, que arranqué este año. Bueno, así que, bueno, como vos dijiste, encabezo la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que es la lista que abarca o concentra al 80% de los partidos de izquierda de Argentina. ¿Qué tienen a nivel nacional? ¿Quién es el referente? ¿Quiénes son los referentes a nivel nacional, Gastón? Nosotros formamos parte de la lista que encabeza Nicolás del Caño, a nivel nacional, y, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, iría en Bremen. Bien, ¿y en provincia? Néstor Pitrola. Ah, bien. A ver, repetime la provincia, por favor, que no te cansamos de escuchar. Néstor Pitrola. Ah, Néstor Pitrola, perfecto. Bien, vos me decís, vivís en Copetonas, ¿tenías participación política? Digamos, ¿habías participado de alguna lista con anterioridad o es tu primera vez? No, no, yo vengo militando en esta fuerza desde hace varios años ya, unos 8 o 9 años. He formado parte de la lista en un par de ocasiones en otros lugares, como Tallero, Cuarto. Pero, bueno, este año tengo el honor de que los compañeros me hayan elegido para encabezarla. Así que, bueno, pero sí, ya vengo militando hace unos cuantos años en esta fuerza, junto con los compañeros que ya nombraste, como Marcela Pastuzzi, que ya también ha sido candidata en otras ocasiones. Y, bueno, en otros momentos, Matías, Silone, Marreguito, que eran otros referentes que hoy están en el Mar del Plata. Gastón, ¿sos nacido en Copetonas? Sido y criado en Copetonas, sí, sí. Ajá, ajá. Bien, o sea que conocés bien la localidad. ¿Cómo no digo yo, no? Se me ocurre en la... Esta va a ser una campaña distinta porque, obviamente, estamos en pandemia. No sé cuánto se va a poder hacer presencialmente, ¿no? Pero laburar desde la localidad te complica un poco, digo yo, la llegada a lo que es el Distrito de Tres Arroyos. ¿Cómo van a manejar la llegada a la gente? Bueno, hoy las redes te facilitan mucho, ¿no? Pero, ¿cómo prevén encargar la campaña para poder llegar a todo el distrito, siendo que vos, que sos primer concejal, estás en Copetonas, ¿no? Aquí, viste cómo es, todo ocurre acá en Tres Arroyos, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, eso, como decís, principalmente la campaña creo que va a ser, en todos los casos, va a ser principalmente por las redes, a través de la conexión por redes. Y, sí, el tema de no estar en Tres Arroyos, pero quizás lo consideren una desventaja en algunos casos, pero no creo que sea así porque yo, más allá de no ser tan conocido como han sido otros referentes, diferentes. Hace muchos años que estoy militando y, bueno, vamos a hacer una campaña como siempre la hemos hecho. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, la campaña nuestra siempre es a pulmón. Pero, como decís, este año presencial no va a haber mucho, ni siquiera notas, creo que va a haber demasiadas presenciales, va a ser todo virtual. Así que, eso favorece un poco para mí, que no estoy, no voy a tener que viajar tanto. Pero, no creo que sea ningún problema. Al contrario, yo creo que es algo bueno que las localidades tengan representación, que podamos llevar la voz de las localidades al distrito, a Tres Arroyos, a la ciudad cabecera. Muchas veces las localidades somos olvidadas, somos, no quiero decir descartadas, pero sí como que somos olvidadas y estamos en un segundo plano. Mucha gente ni siquiera conoce las localidades o no sabe cuáles son las problemáticas que tenemos en las localidades, que también son muchas. Sí, vos sabés que nosotros aquí tenemos una particular debilidad por las localidades. Siempre tratamos de visibilizar todo lo que ocurre allí, obviamente siempre con los recursos que contamos. Y yo siempre digo lo mismo, a veces 70 kilómetros son mucho más que 70 kilómetros cuando no se te presta atención o no se te da las oportunidades que tenés. A veces, lo que parece pocos kilómetros en distancia son muchos kilómetros en cuanto a la comunicación, en cuanto a las oportunidades. Así que veo, me parece muy bueno que la gente de las localidades tenga un lugar preponderante en las listas. Ahí hablábamos recién de Carlos Ávila en Clermecó, está Paola Acuña en cuarto lugar en el Frente de Todos en Reta. Y bueno, la oportunidad de que vos también encabecés la lista de la izquierda allí desde Copetonas, da una visibilidad diferente a las localidades más allá de los resultados. Ya tener la presencia y poder expresar el pensamiento desde ese lugar, me parece que es muy positivo. Sí, de hecho nosotros en las listas también tenemos otros integrantes de la localidad, que vos nombraste como mi compañera Marina, y bueno, está Esther Domínguez, Rodrigo Díez, Fabricio Díez, que hoy viven allá pero también son de acá. Hay algún integrante que trabaja en Clermecó, o sea, siempre hemos tenido participación de gente de localidades, siempre tratamos de escuchar a todas las personas que residen en el distrito, que no solo en la ciudad cabecera, porque como vos decís, las problemáticas de las localidades muchas veces no son conocidas. Cuando uno sale de las cuatro avenidas, la realidad es bastante diferente en cuanto a lo laboral, un poco el escaso trabajo en vino que hay, la desocupación o la precariedad laboral, el tema de la salud, que somos bastante desplazados en el tema de la salud, con una salita donde atiende solo una doctora, donde no tenemos llegada de otro tipo de profesionales específicos, como puede ser un ginecólogo, un traumatólogo, un pediatra, bueno, varias problemáticas que no son solo lo que por ahí se sabe, sino, como vos decís, 70 kilómetros o 60 kilómetros en realidad, como queda Copetonas, no parece mucho, pero cuando uno sale la realidad es muy diferente, es muy diferente a lo que se ve dentro de la ciudad. Gastón, te agradezco mucho tu atención. Hoy era simplemente presentarte, ya vamos a tener oportunidad de hablar de proyectos, de hablar de ideas, de cuál es la mirada que tienen sobre el distrito, bueno, obviamente desde tu espacio queremos escuchar a todos, así que simplemente agradecerte y ya te vamos a llamar de vuelta y vamos a generar debates y ojalá puedas venirte en alguna de esas oportunidades para aquí poder debatir con el resto de los candidatos, de intercambiar ideas, de tratar de ver si entre todos podemos aportar un gramo de mejora para nuestro distrito. Así que simplemente te agradezco y lo que vos quieras en el final. Bueno, no, muchas gracias por el espacio, para nosotros siempre es muy importante que nos den el espacio para poder presentarnos, discutir nuestras ideas, así que bueno, agradezco y saludo a ustedes, a nuestro programa, y nada más por hoy. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Ahí conversamos con Gastón Domínguez que encabeza la lista de la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidas, Unidad, así se llama, Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad.